Música Comenzamos extendiendo la crema anticelulítica por toda la cintura y abdomen Abarcando un poquitín la zona de la espalda La aplicamos bien y comenzamos a friccionar un poco intentando crear una hiperemia Es decir, que se nos ponga la zona de la piel roja Música Vamos haciendo un masaje con los dedos Movilizando un poquito la piel, las grasas Friccionando bien por todos lados Sobre todo por los sitios donde más grasa, más tejido adiposo tenemos O donde más nos guste a nosotros quitarnos esa grasa Vamos dando también pequeños pellizquitos Y movilizando la grasa En esta zona de la cintura apretamos más Y hacemos vaciados venosos Drenajes Para que esa sangre que ha ido a la zona Que vuelva otra vez y limpie Regrese al riego sanguíneo Y se lleve y elimine las toxinas eliminadas Hacemos un pinzado rodado Que es coger un pellizquito de la piel Y lo vamos rodando de arriba a abajo Esto si tienes una celulitis dura Te va a molestar un poquito Pero a medida que te vayas haciendo los masajes Que vaya pasando el tiempo Va a estar un poco más suelto Y te va a doler un poco menos Y te va a doler un poco más Y te va a doler un poco más Volvemos a hacer un vaciado Comenzamos a hacer círculos En el sentido de las agujas del reloj Para activar un poco también tu metabolismo Para eliminar Y te va a doler un poco más Y te va a doler un poco más y seguimos haciendo el movimiento que hicimos al inicio del masaje movimiento con los dedos y también haremos el pinzado rodado siempre con vaciados venosos cambiamos ahora de movimiento y comenzamos a hacer unos pellizquitos para estimular la zona la piel y crear también más hiperemia haciendo también vaciado venoso y 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 también podemos utilizar un guante con bolas para dar el masaje apretando bien y pasándolo también por todas las zonas más complicadas que menos nos gusten o que tengamos más grasa agarrada lo pasamos bien rodando para también crear hiperemia y hacer vaciados venosos enosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!